¡Suscríbete! Va a estar hoy, espero que no molesten los vídeos de hoy, martes Espero que no os moleste, que esté ahí abajo del logotipo Básicamente porque quiero incluirlo en la intro De alguna manera, no sé cómo Tendré que cambiar la de los miembros Y poner también a Kingwin, ¿vale? Porque es nuestro patrocinador Y recordaros que en la descripción tenéis un enlace con el que podéis Comprar si queréis Tenéis un descuento utilizando mi código De Herier, un gasto en 8% de descuento Está muy bien Y también quiero recordaros que están haciendo, bueno, una especie de sorteo De un Season Pass del Valhalla Del Assassin's Creed Valhalla Y un descuentazo para el Cyberpunk 2077 ¿Vale? Creo que acaba hoy o acaba mañana El sorteo, así que nada, lo tendréis en la descripción Y mucha suerte Si participáis, ¿de acuerdo? Nada, vamos a hacer una run A ver si podemos conseguir el Missing Poster Y si no, pues ya seguiremos Gente, espero de corazón que no os moleste el logotipo de Kingwin Allí abajo, lo dejaré en todos los vídeos de hoy De hoy martes Hasta que pueda incluirlo en la intro ¿Vale? Pero simplemente, pues os quiero recordaros Que Kingwin es nuestro patrocinador Y tendréis el enlace, pues, en la descripción Dicho todo esto Gracias por acompañarme un día más Vamos a echar una run Con... Azazel? Nos jugamos un... Ah, es verdad que habíamos muerto Con Azazel Habíamos muerto, es verdad Con el bug de Hash Vamos con Sansón Que con Sansón no hemos hecho mucho, ¿no? Con Sansón tenemos muy poquito hecho Uh, cuarto del sacrificio Venga, un Missing Poster Ahora Desbloqueamos a The Lost Y jugamos The Lost, ¿sabes? Venga, Sansón No molesta el logotipo ahí abajo, ¿verdad? Queda bonito, de hecho De hecho queda hasta bonito, gente Queda hasta bonito Uy, no le he dado, en serio Podría comerme un poquito de daño Si consigo un par de corazones Me como algo de daño Ay, que me estoy dejando el cuarto al tesoro Tío, Sansón Es uno de esos personajes De los que me olvido totalmente, ¿eh? Te lo juro Me olvido absolutamente de este personaje Uf, Holy Light Holy Light Así de inicios Madre Qué rico, gente Coño Vale, tenemos muy buen objeto De inicio Lo cual nos hace falta simplemente ahora Velocidad de ataque Con velocidad de ataque Y un poquito de suerte Y a Holy Light Nos puede carrilear unos cuantos pisos Luego ya, evidentemente Nos hará falta más cositas El hábito está súper bien Vale, nos da una carga Del objeto activable Cuando recibimos daño Y VF Si conseguimos familiares Como la dagas La dagas ceremonial Cubo de carne, etcétera También estarían bastante Bastante guay, pero Ahora lo que me hace falta es Pues eso Un par de bombas Un par de bombas A ver si podemos sacar La habitación secreta Madre mía Con las llaves, hijo Pero cuántas llaves, tío Dame un llavero Ya que estamos, ¿sabes? Me pesan en el bolsillo Las bombas No, hombre, no Estas no Estas bombas no las quiero ¡Bomba! Ay, qué pena A ver, si no tienes mucha velocidad de ataque Ni tienes suerte Porque los modificadores de lágrimas Como Holy Light Se ven afectados por la suerte Cuanta más suerte tienes Más proyectiles de Holy Light lanzas ¿Vale? Holy Light El diente En... En la manzana Todo eso se va afectado Por la suerte ¿Vale? Pero claro Si no tienes mucha suerte Te compensa velocidad de ataque Porque mientras más proyectiles lanzas Pues más probabilidad habrá De que alguno sea Holy Light ¿Sabes? Entonces, si no tienes suerte Al menos velocidad de ataque Pero si no tienes ni velocidad de ataque Ni suerte Ah, Safety Pin No es el mejor ítem del mundo Vámonos Habría preferido Más que el Safety Pin Habría preferido La Percha La Percha menos me da Tears Up Vale, por Dios Me he encerrado yo solito Y ahora si me pegan Me quitan el pacto Así que, ojito Por favor Uf, casi me encierro otra vez ¿Qué me pasa? Casi me encierro yo solito otra vez Qué bueno, qué bueno Holy Light, tío Ojalá velocidad de ataque Por favor Más llaves Pero vamos a ver ¿Qué es esta locura, gente? Seis llaves Me han dado recompensa De llave en todas las habitaciones Que han dado recompensa Es que te aceptaría Hasta un corazón azul Porque me acaban de quitar el negro Uf, cuidado con estos, eh Vale, bien Ese Holy Light ahí Bastante poderoso Jugoso Ay, Dios Casi me vuelven a dar Calma, 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 calma Vale, buen Holy Light Vale Las cacas explotan Cuando las rompes No lo quiero esto Por si acaso Aunque no sé Si la explosión me hace daño Eh, tenemos hecho ¿Tenemos hecho voz rush? Sí Pero no tenemos hecho hash No puede ser más llaves Pero, ¿qué es esto, gente? Ah, muy bien Buena encerrona My bad, realmente Más llaves Pero, ¿qué está pasando? A ver Aún tenemos un 35% de probabilidades 36 Puede ser de impacto, eh Aún podemos conseguirlo Let's go Por favor, eh ¿Qué? What? Escúchame No tengo ningún tipo de De objeto que potencie las llaves Nada Otra vez me he vuelto a encerrar yo solo No aprendo, eh No aprendo Bueno, ya que me han quitado el pacto Al menos, pues Ahí gané algo de daño Corazón azul llega un poquito tarde La verdad Pero me lo va a llevar igual Ah, me falta una moneda Esto es bastante malo Temperance Bueno, bolso de steel Para nada mal Eh, al azar disparas Lágrimas venenadas Eso también se ve afectado por la suerte, ¿vale? Este objeto Ya os digo Todo lo que modifica la lágrima Se ve afectado por la suerte Para eso Es el Esa estadística Aparte, bueno Para tener la probabilidad De que las cacas te suelten cosas O las rocas O etc ¿Has desbloqueado o qué? ¿Has desbloqueado o no sé qué? Death Hanged man Vale ¿Y te voy a bombar para algo? Nah, voy a irme así tal cual The Hanged man No ha habido pacto Me comí una hostia bastante tonta, ¿eh? Aquí tengo pacto Y tengo buenos corazones Para protegerlo Mira, perfecto Godhead Bueno A ver Fate Reward No es lo mejor del mundo Y... La bola de... La... La... Joder La cosa esta ¿Cómo se llama? Urna No, Urna no Tiene otro nombre Bueno, la cosa esta de píldoras No me la quiero llevar Porque transforma todas las cartas En píldoras Y eso a mí no me gusta nada, ¿eh? Bueno, el familiar este que tenemos al lado Creo que imita tus lágrimas Si no me equivoco Vale, el dientito ese Todo llaves, ¿eh? Todo llaves Es increíble 48 hours energy Voy a romperlo todo Es increíble Todas las recompensas han sido llaves Todas Vale, vámonos Uf, cómo he esquivado eso Casi las atrapó Casi atrapó las lágrimas, ¿sabes? Full tonto Buenas, Herier Vale, buena Death Strange Pero te va a llevar death Uf, se han quedado Muy tocaos Vale Habemos pack Uf, pentagrama Uf Madre del señor Brimstone Vale, pues se nos acaba de arreglar Muchísimo Muchísimo la run A ver, no iba mal Ya iba bien la run Realmente Pero vamos Ahora mismo hemos tenido Una suerte impresionante Vamos a por el cuarto El tesoro Lo primero es que Holy light No funciona aquí Holy light Desaparece Prácticamente Bueno, solo El fate reward Este Se le activa a él Pero nosotros Se nos va Al garete La bola de Sansón Bueno, no está mal La bola de Sansón Voy a poner una bomba aquí Por cierto Bueno, podía No quería golpear las setas Con la bola de Sansón Por si explotaban ¿Sabes? Y bueno He preferido gastar la bomba Como un bobo Me debería llevar Esto, tío El champion belt No tengo ningún problema En llevarme champion belt Teniendo Brimstone Champion belt Hace que salgan más campeones Pero necesito moneditas O una bomba Para sacar de la máquina Que no me importaría Sacar de la máquina A ver, ya ves tú Esto es Yera Eguaz Esto es una trampilla Que va a ser El siguiente piso Ah Pues tío No me importaría Llevarme eso Pero Se me va a ser tarde Vámonos No me hubiera importado Para nada Llevarme El champion belt Pero no tenía dinero Y tendría que haber Vuelto al principio Se me ralentiza un poco La run Yo quiero llegar a hash ¿Sabes? ¿Sabes? ¿O no sabes? Buenas, herir Cartita que me ha dado De lovers No Cada vez que actives Tu objeto activable Te das un teleport Que bueno Creo que puede llevarte A cualquier tipo de habitación Incluida la secreta O el error Incluso Pero no me gusta nada Muy molesto Tío Tío No me han soltado Ni una bomba Impresionante La verdad Es impresionante Eh... Hace aparecer Sí Creo que esto Y brimstone Es una locura ¿Eh? Porque cuando Golpeamos un enemigo Hace aparecer Arañas Si no me equivoco No puedo darle ¿No? No puedo No es para nada malita ¿Eh? La peluca esta Por favor ¿Me queréis dar bombas? Es mucho pedir Vale Ancient Recall ¿Qué hacía esto? El Ancient Recall ¿Qué hacía? Hace aparecer Tres cartas Cuando lo usas Vale Dos de espada Multiplica las llaves Dos de corazones Duplica los corazones Carta contra la humanidad The lovers Voy a usar esto aquí Me da igual Ah y mira Como me he salido pronto Nos han generado Todas las cacas Curioso Vale Vamos a coger La caca petrificada Y romper lo que queda De hecho voy a llevarme La caca petrificada Creo que le puedo sacar Más partido Que al veneno Cofre rojo Hay que cogerlos ¿Eh? Curset Ahí ¿Cómo funciona con brimstone? Disparo tres brimstones ¿O qué? Tío Tío no veo nada ¿Eh? Pero nada Joder Ahí por Dios Vale ¿Cómo funciona Curset Ahí con brimstone Gente Igual es una chetada ¿No? Nah No creo Buena A ver Judgment Esto se va a parecer Un vegar ¿No? Un vegar rojo De vida The sun Voy a activarla Porque me quiero llevar esto Y esta habitación A galaz Destruyendo todo Creo que no me ha salido nada Con la caca petrificada A galaz A galaz Y a galaz ¿En serio? Lovers 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 Que es esta habitación Tío Un poco rara ¿No? Necesito Joder Una bomba Existen las bombas Impresionante Si que existen Vale Un momento Dame una galaz Vale Perfecto Justo la caca Que tengo al lado La seta Perdón Es explosiva Voy a llevarme esto Porque es un objeto De mamá Podemos transformarnos Y Nada más Descuentos de Steam Sac Geat Hay que llevárselo También Restock Restock Oh my god Vale Judgement Un momento Vamos a ponerlo aquí Perfecto Una bombita Fanny pack Duplica tus familiares Vale No está mal ¿No? Restock Con descuentos De Steam Podemos liarla Tengo dos bolas Tengo dos bolas De Sansón Porque tengo 13,38 de daño Ah Por el daño Recibido Vámonos Por el daño Recibido Es verdad Cuanto más daño Recibes Más daño Gana Sansón Por fin Se va la oscuridad Gente Yo lo siento Si molesta La oscuridad Pero Si se ve mal En vuestro móvil PC Lo que sea Pero vamos No puedo hacer nada Hay un mod Que quita las maldiciones Pero creo que las maldiciones Son parte del juego Y es como el de Always El que os comentaba el otro día ¿Vale? El de Always boss rush Always hash Y tal Que muchos habéis dicho Que no Que quitaría la gracia Del juego Y demás Y preferí no usarlo Aquí no voy a pelear esto Me da igual Me gustaría intentar limpiar Todas las habitaciones Para conseguir dinero E ir a la tienda Para, 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 para Ya que tenemos restock Y rebajas de steam Imagínate si me sale Otra rebaja de steam Teniendo restock Ya está O sea Run rota Para, 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 para No hay nada ahí Que poquitas cosas Me están saliendo las cacas Con la caca petrificada ¿No? No hay nada aquí Me gustaría tener La habilidad de volar Me molaría bastante Me encanta La habilidad de volar Creo que es El atributo más roto Del juego Más llaves Tengo 20 llaves Tío Este suelta un corazón eterno Tiene probabilidad de Estos enemigos blancos Tienen probabilidad de Soltarte un corazón eterno No siempre ocurre Pero puede Ocurrir Es como cuando los azules Te sueltan un corazón azul O los amarillos Una llave O monedas ¿Sabes? Por el color A ver si A la tercera Nada, ¿no? Pues nada Bombazo que te crío ¿Qué tal? Ahora Me molaría mucho Que en la tienda Me saliera grit O super grit Vale, tenemos tienda Vale, tengo champion bell Que me lo voy a llevar Saquito Dos llaves Eso no lo quiero Spider mod Estaría bien, ¿eh? Spider mod No es un mal Item para nada Nos falta dinero Nos falta dinero Nos falta dinero Y otras rebajas de steam Estamos en Necropolis 1 Buf, tenemos que Apretar un poco, ¿eh? Champion bell Multiplica las probabilidades De que salgan Enemigos campeones Los que son Los modificados Que son más grandes O de otro color Etcétera A cambio de darte Pues un poquito de daño No te da mucho Te da como uno Ojo Una caca dorada Que bueno Uff Ay, Dios mío Se viene Más bombas Vale, vamos a matar Primero el boss Blood clot Esto es daño Maravilloso Habilidad de volar Bien Buf Y Rotten Baby Me puede llevar Rotten Baby Y volar Vale, estupendo Tío Estupendísimo Hay que intentar Sobrevivir, ¿eh? Con los corazones Que tenemos Hay que conseguir Más corazones Puedo hincharme En la tienda Creo De corazones No está nada mal Infamy Nos protege De algunos proyectiles Vale, quiero la tienda No, por aquí no Para, 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 para Está muy lejos La tienda A ver, si no llegamos A Hash No me voy a preocupar Tampoco, ¿eh? Que quiero que te diga No me voy a martirizar Por no llegar a Hash Voy a coger esto Uno más uno Tiplopia Tiplopia También me lo va a llevar Eso no lo quiero Y de aquí Me puedo llevar Me puedo llevar El cerdete Me da tres monedas Blancard Nada, me voy a llevar Un corazón Ya está Uno más uno El cerdito Vale Para, 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 para Pam Y sobrevivir Como podamos, tío En la medida de lo posible Vámonos Uy, me estoy dando cuenta Que no se ve el logo No se ve bien el logo De Kingwing Ni, ni la pastilla Que tengo Porque están ahí Encima el uno El otro Vale, no importa Cosas que pasan Uff La caderas No voy a entrar Fíjate Qué cómodo es volar Te lo juro Mola tanto poder volar De vez en cuando Disparas lágrimas penetrantes Bueno, como puedo llevar Dos trinques Me lo llevo Que mata Moneditas Moneditas Es estupendo, tío Venga, sale Superguit aquí Batería negra Hmm Me quiere llevar el corazón Creo que no podemos romper más La run O sea, en la tienda Y tal Nos faltan muchos complementos Nos falta Nos falta dinero Nos falta otro 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 descuento de Steam Vamos a tirar como podamos Que es así Corazón eterno No está nada mal Gracias Voy a intentar llenarme la vida Con los corazones de alma De la tienda Eh, no quiero esto Gracias No quiero esto Gracias Esto Esto nos da inmunidad A las explosiones Nos vendrían muy bien A ver Contra el pie Por supuesto Somos inmunes Contra Satan Que otros enemigos Disparan explosiones El AMP Dispara explosiones No creo yo Que sea lo más óptimo La verdad Aunque bloquea lágrimas También Speedball Shot speed Bueno Quizá no sea lo mejor Que podíamos haber cogido Pero No me convencía Nada más Habría estado genial Que me saliera No sé Jolimante O algo así ¿Sabes? Un corazón Nada Cofre gris No lo quiero Vale Antes de seguir Voy a ir a la tienda Creo que no vamos a llegar A Hash ¿Vale? Voy muy lento Sobre todo Si tengo que estar Volviendo a la tienda Constantemente Vale No va a estar aquí ¿Qué ha pasado? Ya está bombando salido Me quedo rayado ¿Qué está pasando? ¿Qué está explotando? ¿Qué está explotando? ¿Qué pasa? Es la mosca amarilla esta Que me la está liando Me quedo súper rayado A ver ¿Por dónde vamos? Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Vamos hacia arriba ¿Qué rayo, no? ¿Qué rayo? ¿Qué cosa más extraña? Ay, por favor De noche otra vez No Darkness No Eh Ay, pero ¿para qué pago bombas Si tengo la bola De... Da igual ¿Qué hay aquí? Uf, cofres de piedra Pero no tengo llaves A ver, tengo seis minutos Para pasarme estos dos niveles Si voy rápido Puede que lo pueda conseguir Vale, dinerito Aunque el dinero aquí Ya es irrelevante Ahí va No me di cuenta Tengo diplopia No sé yo, tíos Si Hash Va a ser una buena idea ¿Eh? Nope Nope ¿Esto qué es? Puberty Vale, ¿cuántas puberty llevo? Llevo dos, ¿no? Si consigo una más Me da un corazón Pretty fly Bastante rara, ¿eh? De encontrar pretty fly Es una pastilla Bastante rara Eguaz Esto abre un pasaje Estoy por meterme en el pasaje ¿Eh? Lo que pasa es que Hash Igual es un poco locura, ¿no? No sé Vale, por Dios Corazones azules Por favor Las cacas ¿Nada? ¿Ni uno? Nope No pica los corazones Me da igual Si me hago con vida Lo duplico, ¿eh? Sin miedo Ni me lo pienso ¿Qué es esto? Un corazón de hueso A ver Corazones de hueso Mola, tío Vale Ey, ese ítem Nunca lo había cogido, ¿eh? Ese ítem Nunca lo había cogido Supongo que es de Forgotten O desbloqueado por Forgotten Vale Tengo tres minutos y pico Para llegar Para, 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 para Buena Cuidado con las cacas explosivas Estas Vale, pero no me interesa Voy a romper esto A ver si me doy un corazoncito Y lleno el... Vale, estupendo Me da igual Range down Tenemos brimstone La cabeza de Bob Frazón de alma Vale, vámonos Dos minutos Vale Tenemos voz Perfecto, gracias Como odio jugar Contra el reloj, tío De verdad Ya os digo yo Que Hash Va a costar bastante No tengo una build Rota para nada, ¿eh? Coño Vale, creo que he perdido El corazón de alma, ¿no? Sí, lo he perdido Vale Da igual Lo voy a intentar Lo voy a intentar Por intentar Los Hash Tampoco es que sea imposible El problema es que Es tan largo, tío Y cuando empieza a tirar El continuum Es súper complicado De esquivar Es un coñazo Esto aumenta la suerte Probabilidad de conseguir Más drops Bueno Me llevo la caca Tenemos dinerito Ahora para la tienda Lo cual es maravilloso Lores de fly Yo tengo un lores de fly Uno de seis Probabilidad de Despamear una mosca Cuando golpemos A un enemigo Esto me da dos corazones vacíos Prefiero esto, la verdad El mulligan El mulligan es bastante bueno No sé si combina con brimstone Antes no No sé si lo habrán arreglado ¡Uh! Tenemos lores de fly Belzebub Supuestamente las moscas Ahora son nuestras aliadas ¡Uh! Dos corazones ¡Uy va! ¡Uy va! Vale, hay que coger esto Esto es el bote de píldora de mamá Creo que nos transformamos Y lo cojo, ¿verdad? Sí ¿Qué me ha dado? Infested Bueno PhD ¿Qué he cogido? A ver A ver Podemos tener suerte Al coger el broken stopwatch Ah, no Iba a decir Que Ralentizar a hash Pero es cada cuatro habitaciones Voy a llevarme esto BF Perfecto El boomerang Bueno Nos llamamos boomerang Why not Bueno Why not Bobo bombs Super cables Creí que ya los tenía Uno más Ah, el detonador Ese es un poco Podría haber metido monedas Voy a meter monedas A ver si llega Se ha roto con una sola Se ha roto con una sola ¿Te lo puedes creer? Vale, pues vamos a Sacar píldoritas Y cosas Balls of steel Maravilloso ¿Esto qué es? Vale, cuantos horas de energía Something's wrong Tears up Bien Tears up Qué bueno Eh, tenemos Boob Puberty Tears up También Un corazoncito extra Esto es ball of steel ¿Y esto? Infested Voy a sacar píldoras a tope Vale, infested Y como tenemos PHD Todas las píldoras Son buenas I found pills Power pill Bueno Me llevo esto Strange Voy a llevar esto Espérate Sí, ¿no? Vale, vámonos Deberíamos Deberíamos poder ganar ¿Verdad? Me están siendo Moscas, ¿verdad? Del mulligan Bien Segundo asalto Hash Cabrón Hash tira Moscas ¿Se transformarán En nuestras aliadas? No lo sé La verdad Hay que probar Es que lo que odio De Hash realmente No es el propio boss Porque el combate mola Es dinámico Tiene varias fases Y tal Lo que odio de Hash Es la armadura Tío Y que el combate Sea tan eterno No sé si os pasa Lo mismo a vosotros Mira todas las baterías Que tengo La batería negra La batería La otra Vale, pues no Las moscas No se hacen aliadas Mías Supongo que estas Son un tipo De moscas Especiales Qué pena No poder ir Así a Mega Satán Porque tal como Estamos de guays O sea, de fuertes Estamos fuertes Realmente Este ataque Lo odio Este ataque Lo odio Bastante Tío Vale, aquí no me da Ninguna bala Creo Las primeras ráfagas Que tira Del Continuum S Son muy Están muy altas Las lágrimas No te dan Pero las que vienen Después sí Cuando cruzan la pared Sí te dan Veis, el combate Es realmente sencillo Si lo haces Con paciencia Y concentración Un poco No es nada complicado El combate Lo único Algunos ataques De las lágrimas Esas Pero poco más Es solo que es lento Y un poco pesado Nada más Pero mola, tío Mola bastante El combate Me está rascando La cara Estas moscas Tienen una especie De escudo Venga, Bobo Sal de ahí Que te lo estoy explicando Venga, chicos Aquí no me da ninguna ¿No? Creo que no Estas lágrimas Que tienen como altura Estas que me estoy tirando Por la derecha Las que vienen Por la izquierda Sí te dan Pero las primeras No, tienen altura A ver, Hash Eh, cuida con esto ¿Ya está? Hostia Que es murfeada ¿No? Ni me ha tocado Tío Por ahí podríamos ir a Void Teníamos Polaroid ¿Verdad? Hay que ir hacia arriba Ni me ha tocado Chaval Lo he hecho perfect Impresionante Está ralentizado el tiempo Creo Vale, pildoritas buenas De los tiers up Found pills Que nunca he sabido Muy bien Que hace ahí Found pills La verdad Nunca he sabido Muy bien Que hace ahí Found pills No me pega No me pega Y me pega No sé No sé qué me ha dado No sé para qué lo cojo La verdad Hostia Hostia El daño Que tienen que hacer Mis moscas Y mis arañas Que locura Vale Speed up Ya puedo ir tranquilito Puedo tomarme el tiempo El mundo Puedo limpiar Todas las habitaciones Si quiero Me apetece Ahora son de alma Estupendo La de por dios No las vi ¿Dónde está el range? Oh, aquí Me la voy a comer Ay, coño Es verdad El brimstone Herier Gente, si me notáis Un poquito así como Ah, ¿sabéis? Es que Estoy bastante cansado He pasado todo el día En la calle Porque he ido a una reunión Con un dev indie ¿Vale? Un desarrollador Que están haciendo un juego Y tal Y me han invitado a verlo Y bueno Para hacer una colaboración Más adelante Y tal Y la verdad Que me he tirado Un montón de horas ahí Y he llegado a casa Súper cansado Tío Súper cansado Por eso estoy un poquito Como más decaído Que alguien me preguntará ¿Estás bien, Herier? Por favor Descansa Gente, estoy bien Solo que He pasado todo el día En la calle Estoy cansado Wow, tío Qué paliza Vale, buena Qué pena Qué pena No poder hacer Megasatán Tío Qué pena Bueno, me gustaría ir a Delirium Bloodlust Me gustaría ir a Delirium Al menos Más que sea Si nos sale la llave de papá Aquí Triunfamos, eh No A ver 69 Qué rico 69 El halo Bueno Bumbo Y Megabim El broken stopwatch No tiene la probabilidad También de acelerar No era que aceleraba O frenaba Cada X habitaciones Vale Puberty Qué buena Tantas lágrimas De Tears Up Vale Sinus Que esto es infección Esos moquetes Es una infección ¿Sabes? Son los moquetes Cofres, cofres, cofres El Ludovico ¿Habéis visto alguna vez Ludovico? Os lo voy a enseñar A mí no me gusta Pero con Brimstone está muy bien Ludovico es una lágrima constante Como veis yo ya no disparo, ¿vale? Simplemente tienes este aro Que hace daño por contacto a los enemigos Está muy bien Lo que pasa es que se mueve muy lento A mí no suele gustarme mucho, ¿eh? Pero con Brimstone está súper bien Porque tienes que estar fijándote en el personaje O sea, en tu personaje Y en la lágrima Es un poco lío El daño constante que le hace ¿Qué pasa? Vale Puberty Range up ¿No hay nada más por aquí? Nope Venga, gente La épica No es que nos salga La llave del papá Y entramos en Megasatan Parece que no ralentiza Eh, perdón Parece que no acelera Solo ralentiza También te puedes mover con el anillo Y eres inmortal Esto hacía Ah, lo paralizaba, ¿no? Bastante malo se editan, la verdad Pero ¿por qué no lo cogen? Ahora Infested Friends till the end ¿Por dónde es? Por aquí Qué buena Uh, cáncer Bueno, pero cáncer Vale, si nos aumenta el tier delay Y tal, lo que tú quieras Pero Voy a darme esto Vampirillo Por abajo No debe quedar mucho ya, ¿no? Lo que pego, tú Además Sansón Que se va enfadando Tengo esta entrada por aquí También tengo esto a la izquierda, creo Sí Estoy siéndolo todo Por si suena la flauta Y nos dan la llave de papá Pero no tiene mucha pinta Nah, no tiene ninguna pinta Bueno, podemos tener Un poquito de suerte Que nos lleva a Delirium Eso sí puede pasar ¿Cómo nos pasó con...? No me acuerdo qué personaje Hace poco Matamos a Mega Satán Y pum Delirium Eso fue la leche, la verdad Fue estupendo Brother Bobby Aquí no hay nada Pues no ha habido suerte, gente Qué pena, tío Ni llave de papá Ni Void Nada Acabar la runa aquí The Bloody Penny The Bloody Penny Something's Wicked No sé qué era Igual no salen esos bosses ahora Creo que ahora puede salir La versión Mega De Rackman Horn No sé cómo se llama Baby Horn No me acuerdo Y otro más que no vi cuál era Bueno, bastante bien, la verdad Ahora si repetiremos con Sansón Habría que ir hacia abajo Ya tenemos toda la parte de arriba hecha Falta toda la parte de abajo Y Mega Satán Bueno, y Delirium Que eso estaría bastante guay En fin, chicos Recordad que tenéis abajo en la descripción El enlace de King Wind ¿Vale? Para participar en los sorteillos O si compráis algo a través de ellos Recordad que con mi código Herier Tenéis mucho por ciento de descuento Gracias por vuestro apoyo Gracias por seguir ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chaito Chaito